Muy buenas aquí GamerZogosMandos, estamos en Paragon, vamos a jugar una partidita, perdonad por el negro Paso básico Estaba configurando la grabación Vale, quieren que le ayude la jungla, a ver voy Vale, vamos a ayudarle en la jungla y nos vamos a ir hacia línea Soy midlaner, quito una barbaridad Pero no me lo quites A ti, vámonos Así al mid Mi primera ha quitado una verdadera aberración Es aberrante lo que quito Bueno, pues nada Estupendo Estupendo Voy a coger todo esto Son puntos Puntitos y experiencia Vale, estupendo Muchos me habéis preguntado que este juego, que como será Que es lo que va a ser Vale, va a ser un free to play Vale, para que lo entendáis Lo único que para acceder al Early Access Como ahora mismo estáis viendo Esto es Early Access Lo pone arriba en la parte izquierda Necesitáis el código Vale, voy a coger Vale, pues entonces lo que os he explicado Para hacer el... Para acceder a este Early Access Necesitáis o el Master Pack O haber participado en los Online Test Que habían puesto anteriormente Entonces los Online Test, como ya han acabado No vais a poder acceder a ellos Vale Me voy a llevar a ser Vale, como los Online Test ya se han acabado No vais a poder acceder a ellos Entonces Lo que ya os quedó es O compráis el Master Pack Que es lo que algunos me habéis preguntado Si es worth it o no comprarlo Si queréis la... La... El pase de temporada Es decir, el Early Access Será worth it Es decir, lo vais a usar Ahora, otra cosa es Si quieres el Early Access Sí, pero no te va a reportar nada Los personajes son muy difíciles de conseguir Yo no lo sé Yo como tengo la... La... La Alpha View Porque yo soy tester de la Alpha Me los han regalado todos Entonces yo cuando llegue al Level 7 Se me desbloquearán absolutamente todos los personajes Entonces lo único que necesitaré Pues será un poco de... Coger esto Si no luego te lo comes Y va mal Vale Ya podemos coger la R Así que estupenda Vale, vale Los minions que te dan Los minions te dan experiencia Si los farmeas tú Si no los farmeas tú Pues no te dan nada Puedes cancelar habilidades y ataques Eso es... Es como cualquier modo Vale La Q es lo que más daño hace De este personaje Vale Pues este tío parece que no sabe demasiado Ay, es verdad Mi segunda no afecta a minions Mi segunda Mi primera Perdón Vale Vale Vamos a tirar esto Y nos vamos a banquear Hacia el top Este juego Lo bueno Lo bueno Lo diferente que tiene Vale Vale Vamos a tirar esto Vale Y nos vamos a correr Y nos vamos hacia el Hacia el top De la derecha Es de la izquierda Mirándolo desde donde estoy Ya Ahora mismo Estáis viendo el juego En ultra Y me va Entre FPS Estables Clavados Así que Estupendo No tengo nada Estupendo Subo de nivel 8 No Madre mía Casi me mata Me voy 5-0 que voy Este personaje está roto Hostia Otra cosa que no me gusta Por ejemplo Rampage Es uno de los personajes Más rotos del juego Y nunca Nunca lo voy a entender Porque está tan Absolutamente roto Es que es bruto Lo roto que llega a estar Ese personaje Es un personaje Que tiene de todo Estanque Pega un huevo Y a la que te despistas Te mata Tiene un salto Super Mega ultra roto Que no lo matas Ni queriendo Vale ¿No están tirando La torre de Myth? No No, no No parece A ver Me voy a acercar Un poquito al micro Ahí, ahí Ahí estamos No, me he equivocado La habilidad Quería tirar la Q No la E A ver Un segundito No, me voy mucho Tío ¿No hay otra Entrada? No hay miedo Lo que lo ha quitado No hay miedo 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 Estupendo Poco a poco le vas pillando el que a este juego y la verdad es que es muy divertido Es un concepto nuevo, diferente a los que hay actualmente Madre mía la que te has llevado amigo La que te has llevado puesta muy rica toda Corre No me interesa que me maten, si me matan he dado un huevo de cosas Me cago en Tengo cuatro cartas, así que vamos a actualizar esto, más energía y lo siguiente necesito más maná Regeneración me va a ir bien No se porque esa no me la deja poner solo más que ahí Así que bueno, a ver, uno, dos Y aquí teníamos, ostras es verdad, bueno pues no he Vamos a hacerlo así Vale, me voy a ir hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la derecha Y vamos a intentar hacer un ganqueriño rico A ver, a ver que sale A ver que sale ¡Ahí va, dos! ¡Muy bien, Dios! ¡Gracias! Mío Me pillo Ese personaje también está muy roto tío Pega unas leches Pega unas leches muy tochas El que es nuestro jungla Todavía la jungla está por desarrollar Así que todavía no han dicho demasiado Madre mía yo estoy muerto I'm dead Bueno vamos a comprar Venga Bueno nos han quitado el killing spree Desde que nos han quitado el killing spree No me has parado de morir Vale No me has parado de morir No me has parado de morir No me has parado de morir Vale Vamos a intentar matarlo Me he precipitado Me voy Vamos hacia la línea del top Que dos personas Al menos estamos despushando las líneas Estamos permitiendo que los enemigos Puedan farmear tranquilos Veo que moló el vídeo del otro El último vídeo Que subí de Paragon Así que bueno voy a seguir subiendo A ver si gusto también Como el anterior Me muero Me muero 1300 en 10 golpes Me ha quitado Bueno mientras el equipo vaya pusheando Es worth it Hemos creado un huevo de espacio Así que ya está bien Ya hemos hecho bien ahí Vale vamos a ponernos un poco más de vida Y venga let's go Let's go to the jungle You have fun and games Oh no Venga tío corre Lo que no mola es que no mantenga la Lo dije en el último vídeo creo Pero no mola que mantenga Que no mantenga la velocidad Cuando yo tiro una habilidad Por ejemplo si yo tiro la E No mola que no mantenga la velocidad Esa que yo tenía con la E Madre mía me he forrado Y este que está FK Ha desaparecido Bueno poquito a poco Vamos a intentar pushar esto Al gordete Al gordete Más Cuérello Cualquier Muy bien el daño que les he hecho a todos Están todos a la mitad de vida A la mierda Le he liado Bueno, da igual Vale, me voy a coger esto Más maná Y más puntos de estos Así, vamos Le he liado, tío, todavía no entiendo Lo del 5 y el 6, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo Ah, el 3 es el war, vale Vale, bueno Poco a poco y con buena letra Estamos aprendiendo todavía a jugar Así que, perdonad Si no soy del todo explicativo Me quedan todavía muchas horas para jugar En otro día me eché un par de partidas con este personaje Y la verdad es que está muy OP Demasiado OP Pero claro, como tengas un tanque delante Ya no haces nada Y aunque por mucho que lo intentes Ya no consigues hacer nada Estupendo Estupendo Vale Vamos a seguir pusheando Ya que no viene nadie Nos llevamos los del final Que seguro que te los vas a llevar Bueno, mientras no venga nadie Yo sigo aquí Ahí va Eso es cosido Vámonos de aquí Pero la boss de ya Que lástima Vale Vale Vale, pues vamos a A intentar apoyar el top Vale Vale Ay, me llaman Madre mía A ver si Echamos este par de waves Y nos vamos Vale Vale Corre, corre Es que Es que Es que Es que Es que Madre mía Ahora que venían Los refuerzos ¿Qué hace? Es que yo Me voy a base Vale Pues nada Ya estamos full build Vamos a atacar la línea central En un momentus A ver si tiramos el inhibidor Estaría bien tirarlo La verdad es que Estaría muy bien Señores Necesitamos push Bien Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y el inhibidor está bajo ataque? El inhibidor está bajo siege. ¡Vamos! ¡Tres muertos! ¡Tres muertos! ¡Vamos! ¡Pushear! ¿Señores? Están más parados que... ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Vamos a presionar la línea central. ¡Vamos! Vamos a ver si hay teamfight ya y podemos meter una buena ultimate y dejarlos todas a la mitad de vida. ¡Vamos! 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 venía tío, no tengo nada disponible hola madre mía, me mata estoy en la mierda más absoluta bueno, al menos ya tenemos acceso al núcleo, eso está bien madre mía tío, quieres hacer el favor de comprar esto por favor, vacío, vale, pues venga esto, dame ahí poder, 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 poder el poder corrompe esto es el guard ese bueno venga que ya podemos ganar ahora ya podemos ganar ahora ya podemos ganar no perfecto 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 LOL madre mía que te mueres yo también he muerto pero esto es GG señores espero que os lo hayas pasado bien ya volverá a subir más Paragon y el próximo vídeo un Dota y esta noche intentaremos hacer streaming a ver si se puede esta noche, bueno, no sé cuando lo subiré pero bueno, intentaré esta semana santa intentaré hacer re-streaming cada noche a ver si puedo así que nada chicos yo me quedo por aquí nos vemos en el próximo Paragon, Dota o sea lo que fuere así que nada chao chao y hasta la próxima adiós gracias 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 gracias